Buenas tardes, Mónica Aznar. Buenas tardes, Luis García Melchor. Bienvenidos a esta nueva edición de Grada USJ, en esta ocasión con el motivo de la Semana Europea del Deporte. Con el motivo de la Semana Europea del Deporte y en esta situación tan especial que es la pandemia que hemos vivido durante la primavera y durante el verano, que parece que bajaba la guardia, pero que volvemos a estar otra vez verdaderamente preocupados con la sanidad, con el estado sanitario en nuestro país. Yo os conozco perfectamente, pero os voy a presentar brevemente antes de daros las buenas tardes. Tenemos a Mónica Aznar, que es licenciada en Ciencias de la Educación Física y el Deporte. Tiene másteres de muchas cosas, pero a mí lo que me gusta decir siempre, porque es de mi profesión, es que es profesora de Educación Física y ostenta un cargo que a mí también me hace ilusión por aquello de mi gremio, que es el de presidenta del Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física de Aragón. Mónica Aznar, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Héctor. Pues muchas gracias por tu presentación. Como bien tú dices, los currículum se van haciendo a lo largo de los años, pero yo siempre me presento como docente de Educación Física, porque en diferentes niveles y en diferentes escenarios esa es mi profesión. Y entonces un poco eso es lo que os voy a tratar de transmitir hoy desde aquí, ese enfoque desde la docencia de la Educación Física. Mónica, como primera pregunta y antes de presentar a Luis, tranquilo Luis, ahora te dejamos a ti también, te damos turno. ¿Cómo estáis viviendo la vuelta al instituto en este mes de septiembre? Pues está siendo complicada, ¿para qué os voy a engañar? En diferentes foros ya lo he transmitido y está siendo complicada porque la situación es muy nueva para todos, para los escolares más. Los escolares a la vez llevan un montón de meses sin estar en el centro escolar, sin estar entre ellos y está habiendo ahí un proceso complicado de adaptarse a las nuevas normas y sobre todo de sensibilizarlos, ¿no? De que conozcan por qué estamos haciendo esto y sean partícipes ellos en el proceso, ¿no? Entonces cuesta, hemos tenido que cambiar programaciones, hemos tenido que adaptar espacios, grupos divididos, unos presenciales, otros semipresenciales y os puedo decir que no ha sido nada fácil. Ha tenido que ser un cambio rápido, hemos tenido poco tiempo, las instrucciones de educación han sido difusas y entonces está siendo complicado. Entonces esa percepción que hemos tenido en medios de comunicación de que los profesores han trabajado mucho como todos los años, es verdad, ¿no? Es tal cual. Más que ningún año, ¿eh? Yo os puedo decir que el confinamiento fue muy duro a nivel de trabajo, pero esta vuelta está siendo muy dura. Bueno, pues te damos la bienvenida, ya te tenemos por aquí, Luis García Melchor, también por dar algún dato importante, a pesar de que yo te conozco mucho, incluso como compañero de trabajo. Luis García Melchor es doctor en medicina y cirugía y especialista en medicina del deporte, que es lo que realmente le hace llegar hoy a esta mesa. Decíamos, antes de comenzar a grabar el programa, ¿verdad?, que estaba presentando a nuestros dos invitados, decíamos que Luis es médico, pero no solo por su especialidad del MIR, sino porque lleva más de 20 años pues trabajando a pie de campo y nunca, mejor dicho, ha atendido muchas de las lesiones que han tenido nuestros jugadores, del Real Zaragoza, por ejemplo, y de otros muchos deportistas de federaciones autonómicas. Luis, ¿qué tal estás? Pues muy bien, con vosotros siempre es un placer. Respecto a la situación actual, pues un poco como todos, un poco a la expectativa de qué va a ocurrir, valorando mucho el trabajo de gente como Mónica, que me consta, porque mi mujer también es profesora y lo hemos vivido en casa, el trabajo tan durísimo y el esfuerzo tan titánico que habéis hecho todos los docentes de institutos y de colegios para intentar poner en marcha esto, nosotros en el mundo del deporte, pues también hemos intentado hacer algo parecido para poner en marcha nuestro deporte de cada día. Aquí estamos, luchando en medio. Pues mira, vamos a comenzar esta conversación. No sé si la gente espera una entrevista, pero a mí que me toca moderar, prefiero que sea una conversación. Voy a empezar con una reflexión. Hoy nos veis trabajando desde nuestras casas, desde nuestros despachos. Realmente podríamos estar reunidos para grabar esta entrevista, pero yo creo que todos hemos cambiado un poco la mentalidad. Esta entrevista a lo mejor hubiéramos necesitado 15 días para encajar nuestras agendas y vernos personalmente, lo cual me hubiera encantado y espero que podamos hacer durante el año. Bueno, las nuevas tecnologías y este nuevo enfoque nos permite reunirnos de manera virtual. Así que, bueno, allá voy con el primer tema de la conversación, que sería la reflexión desde vuestros puntos de vista, educativo y sanitario, que Luis también se dedica a la educación, la opinión sobre todo lo que ha ocurrido desde allá por el mes de marzo. En concreto, las adaptaciones, los cambios que hemos vivido en la actividad física y deportiva. Bueno, empiezo con Mónica, que es a la que primero he presentado, pero a partir de aquí os podéis molestar e interrumpir todo lo que queráis. Pues no sé, a ver, yo tengo que decir que la gente ha tenido que cambiar mucho, es decir, la forma de pensar. Daos cuenta y un poco por contextualizar así rápido, así Luis no tiene logo que repetirlo, pues hemos pasado de una situación de vida normal a un confinamiento total, en el que el que hacía actividad física estaba encerrado, el que no la hacía, pues ya le viene bien, pero es cierto que hemos empezado a tener la necesidad de hacer, y en ese periodo de confinamiento, pues bueno, cada uno se buscó la vida, unos hacían como podían, otros no. De ahí pasamos a que abrieran, ¿no? Podemos salir a hacer deporte, y los que somos deportistas, yo recuerdo que salía a correr y las calles estaban llenas de señores, de señoras, andando, corriendo. Yo decía, esta señora que no ha debido correr en su vida, ¿qué hace corriendo, no? Pero bueno, salía todo el mundo porque necesitaba salir, y bueno, pues el ejercicio físico era bueno, estaba asociado con salud y entonces estaba muy bien. Luego ha llegado el verano, el verano, ¿qué pasa? Por vacaciones. En vacaciones, pues los hábitos todavía se desorganizan un poco más, pues más sedentarismo, peor alimentación y tal. Y ahora llegamos a esta nueva normalidad, ¿no? Que se supone, por lo menos a nivel educativo, nueva normalidad, a nivel social es nueva normalidad, y yo creo que la gente está, hay un poco expectante, un poco todo lo que han sido las adaptaciones, ¿no? O todo lo que la normativa nos está permitiendo, o no, hacer en actividad física, pues yo entiendo que las personas que las han hecho vienen del área sanitaria, como puede hacer Luis, y entonces son unas medidas que entiendo que son para frenar la situación en la que estamos ahora, ¿no? Pero realmente, pues hay medidas que desde el punto de vista personal, de educador físico, pues me sorprenden, ¿no? Y me sorprenden porque partimos que en cada comunidad autónoma son diferentes, por lo tanto, ostras, creo que tendría que haber un poco más de consenso. Está claro, yo estoy de acuerdo, pues que los aforos se tienen que reducir porque necesitamos unas distancias, bueno, pues ahí está la normativa nuestra que nos marca, pues ese 75%, no grupos de más de 30 personas. Está claro, pues eso también, que al aire libre hay estudios que dicen que los contagios son bastante menores, por lo tanto, recomiendan toda esa actividad en el medio, bueno, fuera de una instalación deportiva, lo cual está muy bien, pero efectivamente, pues en algunas comunidades autónomas nos dicen que hay que usar mascarilla, en otros que no hay que usarla. Entonces, ahí hay como un batiburrillo de instrucciones que me parece que generan un poco de agravio comparativo, ¿no? Y agravio comparativo porque, bueno, como vosotros también lo sabéis, pues con otros sectores de la sociedad, pues todo lo que es la hostelería y demás, pues choca, ¿no?, que podamos estar más números de personas reunidos, que no podamos ir a hacer actividad física, porque para mí actividad física es salud, ¿no?, y también echarme una cerveza de vez en cuando, pero bueno, es otro tipo de salud más emocional, ¿no? Entonces veo un poco de, en esta normativa, un poco de agravio, ¿eh? Aprovechando esto que dice Mónica, Luis, ¿hay consenso en la comunidad sanitaria de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer? Te lanzo, te lanzo, como yo, yo tengo ascendencia gallega, sabes que los gallegos contestan con otra pregunta. Y tú, ¿tú has visto a nuestros políticos que trabajen de forma consensuada? No precisan, últimamente no. Últimamente es, quizás, mira, yo, evidente, mira, partiendo de mi equidistancia política, yo soy una persona que no me caracterizo ni ser de un lado ni ser de otro, pero yo sí que echo de menos el trabajo coordinado en la misma dirección de todas las administraciones. Mónica lo ha comentado. Mónica ha estado trabajando el verano, ha estado preparando en su instituto y coordinando todas las actuaciones y todos los escenarios posibles que nos podíamos encontrar ahora. Yo ahora mismo me encuentro que pongo la tele y veo que una administración de una comunidad autónoma dice A y una administración general dice B. Yo no sé cuál es la buena, si la A o la B, no lo sé. No, vamos, no lo sé. Yo tengo mi idea, pero mi idea científica, ¿vale? Lo que no es para nada bueno es la falta de coordinación de nuestras administraciones porque el punto de partida para vencer un caso como este, una pandemia como esta, es trabajar unidos, trabajar unidos y todos en la misma dirección. Y precisamente en este momento creo que nuestras administraciones nos están dando un ejemplo regular. Saltando esa barrera administrativa estoy absolutamente de acuerdo. Además yo creo que el clima, y diría que en Aragón a lo mejor hemos tenido un clima de coordinación muy por encima del que se pueda observar a nivel estatal. Posiblemente, sí. Yo creo que en la cadena Estado-comunidad hay más carencias que lo que hemos vivido en nuestra comunidad autónoma. Es la percepción que yo he tenido. Y mira que hay ayuntamientos, que hay órganos de diferentes colores y demás. Más allá de esa descoordinación, a Luis como técnico sanitario, esa opinión científica, realmente Luis, ¿cuáles crees que son las medidas más importantes que deberíamos o consolidar, si ya las estamos tomando, o tomar para mejorar de cara al futuro en nuestra relación con la pandemia? Pues es complicado, Héctor, por una razón muy simple. De la pandemia desconocemos muchísimo. Conocemos muy poquito de esto. Vamos conociendo por... O sea, vamos haciendo ensayo-error. Al principio pensábamos que los pacientes se nos morían por neumonías. Y luego vimos que esas neumonías eran, sí, eran neumonías, pero asociadas a una estrombosis en los vasos pulmonares. Con lo cual empezamos a añadir los tratamientos anticoagulantes. Vimos, inicialmente, pensábamos que el corticoide iba a favorecer el crecimiento del germen. Y luego vimos que el corticoide frenaba la inflamación que desencadenaba todo el proceso. Entonces, a día de hoy, hemos conseguido que algún retroviral, hemos visto que no se está empezando a funcionar. Hemos visto que, bueno, actitudes como beber lejía y cosas barbaridades de ese tipo, pues afortunadamente la gente que es muy sabia ha desestimado esas locuras, pero todavía nos queda mucho por saber. Y entonces, ¿cómo enfocar esto? Es muy complicado, es muy complicado. Es decir, ¿cómo tratar? Yo te diría, ¿qué no debemos hacer? Más que, ¿qué debemos hacer? Obviamente, yo estoy de acuerdo con Mónica. Y estoy de acuerdo contigo, Héctor. Sois de mi mundo, el mundo del deporte. Más mundo vuestro que mío, pero también decir, vamos a ver, deporte es salud. ¿Vale? El deporte es salud. Si una persona está en un estado físico saludable, obviamente el afrontar un proceso viral, una infección, lo va a encajar en teoría, en teoría, en mejores condiciones. No todos, no todos. En casos generales, sí. En líneas generales, sí. Un estado de salud óptimo favorece una recuperación mejor. ¿Qué ocurre? Que dentro de esos factores que desconocemos, yo tengo una teoría propia, y es que cada uno genéticamente, porque estamos viendo que hay gente muy sana que resulta que genera unas neumonías terribles. Hay gente que son gente con pluripatologías que el virus le afecta muy poquito. Dices, algo aquí está pasando. Algo tiene que haber. Alguna base genética, alguna proteína, favorece que este virus entre dentro de la célula y prolifere de forma desproporcionada. Vamos a ponernos en el mejor de los casos, Luis, por intentar llevar toda la conversación a los aspectos más positivos y de futuro que podamos transmitirle a la gente. Suponiendo que las medidas restrictivas que estamos tomando puedan ir en la línea, esa idea que decías, yo no sé lo que habría que hacer, pero sí tengo claro más o menos lo que no se debe hacer. A día de hoy entendemos que estar en un sitio cerrado, muchas personas, parece que aumenta el riesgo de contagio, estar cerca, a menos de metro y medio de una persona, sin mascarilla, es lo que se considera un contacto cercano, y se considera contacto cercano porque aumenta muchísimo el riesgo de contagio. Lo que no debemos hacer, más o menos lo tenemos claro, pero Mónica, tú decías, la gente salió en masa en abril a hacer actividad física, en verano ha estado más tumbado en la playa que haciendo ejercicio, y ahora está a la expectativa. ¿Qué aconsejarías tú para pasar de esa expectativa, de estar a la expectativa, de pasar a la acción? ¿Qué le recomendarías a la gente para retomar el hábito de actividad física? Pues yo un poco, por seguir la línea que ha dicho Luis, la actividad física, salud, y pensemos un poco, pues que cuanto más fuertes nos pille, en el caso de que nos pille la enfermedad, pues vamos a ver si estamos mejor preparados. Entonces yo creo que simplemente por eso, y por tranquilizarlos, deberíamos concienciar la sociedad que tiene que hacer ejercicio físico. Lo hemos hecho siempre, pero todavía ahora más, porque puede ser un condicionarte para llevar mejor la enfermedad. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es darle seguridad. Yo creo que la gente está asustada, pues porque en los medios de comunicación se ha hecho mucho eco de la parte de deporte, de las clases de educación física, que si puede ser grave, que si conlleva más riesgo, que si no lo lleva. No, las cosas bien hechas se pueden hacer bien y sobre todo van a ser seguras. Entonces, desde luego que nadie haga la locura, si no ha hecho nunca actividad física, tirarse como locos a correr todas las tardes media hora. ¿Por qué no? Entonces, yo creo que la mejor opción es cada uno ponerse en contacto con un profesional, un educador físico, un profesional titulado, un poco para que nos diga cómo estamos y cómo deberíamos empezar. Y nos paute sobre todo un trabajo para empezar a hacerlo. Que sea bueno para nosotros y sobre todo con las medidas de seguridad. Nosotros posiblemente, los tres estamos al día, de dónde se puede llevar mascarilla, qué distancia, qué no distancia, pero la sociedad posiblemente no. Pues yo creo que el momento ahora es de saber cómo se tiene que hacer esa actividad física segura. Y la mejor manera es ponernos en mano de un profesional, ¿no? ¿Que se puede ir a los gimnasios? Claro que se puede ir a los gimnasios, porque dentro de los gimnasios hay profesionales que les van a decir cómo hacer la parte física y cómo van a hacerlo seguro. Por lo tanto, esa sería una buena opción. ¿Que alguien por todos sus conocimientos quiera hacerlo de manera individual? Pues adelante, pero teniendo en cuenta el nivel del que se parte. Porque yo puedo ser un atleta, haberme pegado todo el verano sin hacer nada y querer no, 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 yo estaba corriendo el kilómetro y en tanto pues voy a seguir. No, hombre, pues vamos a tener un poco eso en cuenta, ¿no? Y luego, pues jugar con ese elemento que es la mascarilla, ¿no? Inicialmente, pues aquí en Aragón tenemos la suerte que para hacer actividad física al aire libre no hace falta que la usemos. Bueno, no hace falta, no, que los centros educativos nos obligan, ¿eh? Nos obligan a llevarla. Lo cual está siendo también un gran problema añadido para nosotros los docentes. Pero bueno, ver todos esos elementos, ponernos en manos de un profesional, saber cuál es nuestro estado físico y qué es bueno tanto físicamente como a nivel de seguridad. Yo creo que eso es el consejo más acertado en estos momentos. Y sobre todo, el activarnos, que es que nos va a venir bien para no cogerlo por todas las ventajas que tiene esa actividad física y, bueno, si lo tenemos que coger para minimizar daños, ¿no? Como se suele decir. Mónica, ¿te imaginas que esta situación, yo creo que el fin no justifican los medios, pero te imaginas que esta situación diera lugar a que todo el mundo demandase profesionales de la actividad física y del deporte para que les asesoraran de cara a su entrenamiento? Sería estupendo, sería súper saludable y nos ahorraríamos en sanidad un montón de dinero. Estoy totalmente de acuerdo contigo y afortunadamente cada día cada día estáis ganando más peso dentro del mundo de la salud vosotros que verdaderamente decir, vamos a ver, yo ahora mismo te diría que en el colectivo médico en el colectivo médico pues conocimientos generales de salud deportiva pues tienen muy generales algunos compañeros pero hay otros que no tienen conocimientos realmente porque no es su especialidad y no le podemos pedir que dominen eso. Entonces, yo soy de los que aboga por un trabajo conjunto entre todos los que estamos en el mundo de la salud deportiva desde el preparador físico, el fisioterapeuta, el enfermero, el médico del deporte, es que sería lo ideal para realizar una labor, en este caso una labor preventiva óptima. Ya, no solo, perdona Luis, no solo en el campo del deporte y de lo que es la medicina del deporte, en cualquier tipo de medicina los equipos interdisciplinares son importantísimos para gente que tiene patologías, para equipos cardíacos, bueno, que trabajan con pacientes que han tenido temas de trasplantes y demás, temas de, ¿cómo se llama? No me sale. De diabéticos, es decir, hay equipos multidisciplinares que no solo el médico, el nutricionista, nosotros, y nosotros nos encarguemos de esa parte física, ¿no? Que es lo nuestro, no nos vamos a meter ni a dar consejos de nutrición ni de qué pastillas se tienen que tomar, Pero el ejercicio físico adecuado para cada una de esas patologías, sí. Al final, el interés de esta conversación no era político, pero como no nos escuchan políticos precisamente por eso, pues deberíamos empezar a decir que, bueno, pues que licenciados en ciencias de la actividad física del deporte igual también debe haber en el sistema público de salud, bueno, público y privado, ¿no? Es una profesión que debería integrarse. Por supuesto, eso no cabe ninguna duda y realmente, realmente, fija, vamos a ver, es que hay situaciones paradójicas como que, por ejemplo, la figura de la especialidad de medicina del deporte lleva en el aire aquí en España bastantes años. Vamos a ver, en un país o en una sociedad, vosotros conoceréis datos mejor que yo, en cuanto a qué porcentaje de personas hacen actividad deportiva en este país, porcentaje bastante elevado. Es decir, que ya la figura del médico del deporte, a nivel institucional, no la contemplen, dices, Dios bendito, claro, pues lo mismo el preparador físico. Realmente, es que son cosas que, como ha dicho Mónica, no nos podemos imaginar la cantidad de ahorro que podríamos ocasionar al Sistema Nacional de Salud porque el que es diabético posiblemente tendría que administrarse menos insulina. El que tiene hiperlipemias, no tendría que tomar tratamientos hipolipemiantes. El que es hipertenso, posiblemente el tratamiento hipertenso lo podría quitar. La cantidad de incidencias, de accidentes cardiovasculares que podríamos prevenir con esto es algo que es una inversión en el futuro. Yo pienso, yo pienso que, bueno, que las altas esferas se tenían que hacer, tenían que escuchar estas conversaciones, estas charlas, incluso la próxima, Héctor, te invito a que permitas la participación e invites con nosotros a participar en una de estas charlas que seguro que nos enriquecerá a todos. Como nota, ya veis, cuando me veis que bajo la cabeza es que me gusta tomar notas de vuestras ideas porque, bueno, luego pues ahí me quedan páginas en los cuadernos que me invitan a la reflexión. Me apunto lo de los políticos. Apunta, Luis, apunta, porque fíjate, Luis, perdón, Héctor, Luis se ha centrado más en la parte física como buen médico, pero fíjate, Luis, que me darás la razón también que evitaríamos mucho gasto a nivel psicológico, a nivel sociológico también dentro del sistema sanitario. Escucha, Mónica, te tengo que decir que yo ahora con la pandemia, con la pandemia, bien sabéis que no solo ha habido afectación física, sino que afectación psíquica ha habido muchísima. O sea, yo en mi consulta estoy viendo todos los días gente que secuelas de algún tipo a nivel emocional ha tenido. Sí. Yo, la primera recomendación, la primera pregunta que le hago a estos pacientes, ¿haces deporte? Esa es mi primera pregunta. ¿Haces deporte? ¿Haces actividad física? ¿Por qué? Me preguntan muchos de ellos. Digo, prueba, empieza por ahí, empieza por hacer actividad física suave, actividad física aeróbica, no quiero que te vayas a un gimnasio a machacarte, no, una actividad física suave y cuando lo hagas, ven aquí y volvemos a hablar. Para que veáis... Son maravillosas, quiero decir, esa sensación de placer que te produce después de haber hecho un esfuerzo, yo creo que eso arregla muchas situaciones de estrés, de no estrés, de tristeza que pueden compensarse. Resumiendo un poquito hasta aquí y por aterrizar todas estas cosas que estamos diciendo, una situación sanitaria muy complicada en nuestro país, echamos de menos coordinación en las administraciones para que las medidas que se tomen sean contundentes, que se puedan consolidar en el tiempo, que todos perciben, no solo que funcionen sino que percibimos, percibamos que funcionen. Aunque la situación es grave, consideramos que puede haber una oportunidad para fomentar la práctica de actividad física y deportiva por esa expectativa que la gente ha generado respecto al control de su propia salud. Para ello, hemos recomendado asesoramiento profesional a través de médicos del deporte, a través de licenciados en ciencias de la actividad física y del deporte y ahora os voy a pedir, vamos a aterrizar este asesoramiento profesional ¿sí? Os doy yo el primer ejemplo. Luis, Mónica, mascarillas. Mascarillas sí, mascarilla no. Hay una norma que yo siempre le recomendaría a todo el mundo que debemos cumplir, ¿bien? Pero reís pobre, no voy a dejar... Esta entrevista yo he dicho que sería divertida, que sería abierta, que podéis decir lo que queráis, pero alguna incomodidad tengo que poner en el camino. Escucha, incomodidades, por mi parte, yo no sé si por Mónica, por mi parte ninguna, porque yo contemplo todas las posibilidades a este respecto. Yo te voy a decir, yo soy de los que cuando nos permitieron volver a salir a hacer deporte durante el confinamiento, yo, aunque no se obligaba a hacer el uso de la mascarilla, yo siempre he llevado mascarilla para hacer deporte. Siempre. he preparado unas mascarillas diseñadas específicamente, un poquito menos densas para que me permitieran hacer actividad física, pero yo, un poco por respeto hacia el resto, intentar minimizar el aerosol que pueda salir de mis vías respiratorias, yo voy siempre con mascarilla, después del confinamiento, y a día de hoy, a día de hoy, sigo saliendo todos los días a hacer deporte con mascarilla, sigo saliendo. Evidentemente, también es cierto, tengo que reconocer que ahora mi actividad deportiva es una actividad de predominio aeróbico, con lo cual, es menos difícil llevar la mascarilla que las gentes que realizan actividades anaeróbicas intensas, por tanto, bueno, puedo respetar también el no llevarlas y de hecho, bueno, pues las administraciones lo permiten. Yo, mi recomendación, mi recomendación es que aunque fuera, fijaros, fijaros, a lo mejor digo una barbaridad, pero no creo que sea tal barbaridad, aunque solo fuera la pantallita esta que estamos viendo en algunas personas, esa pantallita transparente que lo que impide es que cuando estás hablando salga el aerosol en dirección hacia la otra persona, aunque solo fuera eso, yo, mi recomendación sería que algo para minimizar el riesgo a los de alrededor se debería llevar. A lo mejor no en deportes de contacto por el riesgo que conlleva un traumatismo, pero la persona que sale a correr, la persona que sale a hacer alguna actividad que no necesita un contacto físico, no estaría de más el uso de algún tipo de medida de protección. No sé si Mónica estás de acuerdo conmigo, discrepas. Pues mira, Luis, en este caso, Héctor, has tocado el botón en el que yo salto un poco, ¿vale? Pero bueno, no porque discrepo con Luis, estoy totalmente de acuerdo que todo lo que sea minimizar esa expulsión, pues la tenemos que hacer. Entonces, yo entiendo que el que corre a su libre albedrío busca espacios en que no haya gente y demás, y entonces es sencillo, ¿no? El poder usar esa mascarilla o no. Entiendo que el que hace voluntariamente ejercicio físico, bueno, pues decida, ¿no? Si se la pone o no se lo pone, la normativa lo permite y demás. Entiendo que si vas al gimnasio en situaciones comprometidas también haya que llevarlo, el pasar de una máquina y tal. Entiendo los deportes de equipo en el que hay muchas personas en la pista, que los técnicos sepan muy bien esas medidas de seguridad para jugar con las distancias, creo que somos profesionales que estamos muy acostumbrados a trabajar con las distancias, ¿no? Y esa parte comparto contigo, es decir, vamos a minimizar, ¿vale? Pero fíjate, no comparto y eso es un caballo de batalla para mí que actualmente en los centros educativos no podamos quitar la mascarilla de nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Estamos hablando que tenemos grupos semipresenciales de ocho alumnos, estamos hablando que tenemos unas distancias muy grandes, sabemos como profesionales las distancias de seguridad que se manejan cuando se anda, cuando se corre, cuando, dependiendo de la intensidad. Entonces, de verdad, yo que soy muy testaruda y me gustan las evidencias también, pues estoy haciendo la prueba, es decir, no hay ningún estudio sobre si los escolares, en edad escolar, los alumnos, tienen que llevar mascarilla o no. De verdad, que hemos buscado, la semana pasada hicimos un webinar con el CSD, con el Consejo Superior de Deportes, hablando con, bueno, con todos los que pueden opinar desde los pediatras, inmunólogos y un poco, pues eso, no hay nada escrito y yo entiendo posturas de, pues eso, de determinados médicos que digan, oiga, pues el que no puede aguantar una mascarilla que no haga deporte. Bueno, pero es que la educación física es obligatoria, es que los chavales tienen que hacer toda su educación física. Estamos hablando de unos grupos con una diversidad tremenda de pesos, de niveles de sedentarismo y de condiciones físicas. Tiene que prevalecer el criterio del profesional, en este caso del docente, para ser capaz de, con esas distancias, jugar, con esas intensidades, cómo se puede quitar y en qué momento se deben quitar las mascarillas, porque como yo os decía, pues como soy un poco tozuda, lo estoy poniendo, lo estoy investigando. Entonces, yo estoy llevando un poco el recuento del tipo de actividad fisical que someto a mis alumnos, que por supuesto es muy ligera, por supuesto estamos en muy ligeras intensidades, un poco medias en algún punto de la clase, pero muy bajo. y vómitos, mareos, falta de aire, dolor de cabeza y lo voy anotando, lo que cada uno me dice y efectivamente lleva una semana, lleva una semana y se está produciendo. Por lo tanto, es muy duro. Para mí, el tener esa responsabilidad de, como profes, siempre les decimos a los chicos, venga, que puedes un poquito más, venga un poquito más fuerte y eso lo hacemos, como puede hacer un entrenador, pero sin saber realmente si puede o no puede, si me está tomando el pelo, si siente hipóxido o es psicológico. Para mí es un compromiso, porque claro, yo soy responsable de este chaval y de verdad que no me gustaría verme en ningún problema relacionado con un accidente respiratorio o con alguna cosa de estas. Entonces, por eso te digo que has puesto un poco el dedo en la llaga. Yo comparto que cuando es necesario hay que ponérsela, cuando no se pueden poner las medias seguras hay que llevar mascarillas, pero también comparto en que los profesionales saben, en este caso los educadores físicos, los docentes, los entrenadores saben o tienen que saber en qué momento tienen que llevarla y no tienen que llevarla. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo contigo, Luis, pero también añado eso porque es una de las, Jolín, una de las cosas que estamos tratando de decirle a educación, ¿no? Echarnos una mano porque de verdad que los chavales lo están pasando mal. Yo sobre esta conversación que estáis teniendo, desde luego esperaba que en algún punto nos estuviéramos de acuerdo al 100%. Lo último que leía, Mónica, sobre pruebas de esfuerzo que ya se han empezado, ya empieza a ver algún paper, algún artículo en el que se hacen pruebas de esfuerzo con mascarilla y mascarillas quirúrgicas parece que no afectan ni siquiera el rendimiento, ¿no? No a la satisfacción, o sea, no a la percepción de agobio y del deportista, no, pero tampoco a la saturada de los factores fisiológicos, tampoco al rendimiento físico. Claro, también es verdad que una prueba de esfuerzo ya es incómoda per se, que a lo mejor no es comparable a salir a correr un día al aire libre, etcétera. Lo que tengo claro y ahí creo que sí que comparto contigo es que, poniendo otro ejemplo, en la iniciación al ciclismo está claro que el uso del casco es indudable que es bueno para la seguridad, pero el uso del casco en las primeras etapas corta un poco al individuo de coger más la bicicleta, ¿vale? Entonces, cuando a un niño estás fomentando el uso de la bici, hay que saber, pues por ejemplo, un día llevártelo a una zona verde de un parque y enseñarle a ir en bici en un sitio donde no hay tráfico ni nada y poder hacerlo sin casco esas dos o tres primeras clases, pero luego en el momento que sales a un carril bici ya ponerle el casco, que poner el casco sea parte del juego y... Entonces yo creo que el asesoramiento, que está claro que la mascarilla nos evita algunas situaciones de riesgo, pero que los profesionales tienen que saber también cuándo usarlas y cuándo no, o recomendarle al deportista cuándo usarlas y cuándo no. Luis... Yo te quería hacer una... Yo, desde la experiencia que tengo, es que te quería hacer una aportación respecto a esto que has dicho de las pruebas de esfuerzo y de los estudios. Vamos a ver, mira, durante el confinamiento la Sociedad Española de Medicina Deportiva y el Gobierno a los especialistas en medicina del deporte nos prohibió de forma taxativa, o sea, radical, que no podíamos realizar pruebas de esfuerzo, salvo que hiciéramos una PCR al deportista en un periodo que no podía exceder de 72 horas de la prueba de esfuerzo. ¿Vale? A día de hoy, a día de hoy, yo sigo... O sea, ahora, la normativa, aunque supuestamente hemos cambiado de fase y hay ahí un cajón desastre, porque, por una parte, hay informaciones que me dicen que las pruebas de esfuerzo se tienen que ceñir a PCRs, hay otras informaciones que dicen que no, que hará vía libre. Yo, ahora mismo, a día de hoy, una prueba de esfuerzo máxima solo la hago con PCR. Solo. ¿Vale? De hecho, los clubes de los cuales soy responsable, a todos los que les he tenido que hacer una prueba de esfuerzo, he exigido una PCR previa. Otra cuestión es decir, bueno, pues el típico reconocimiento del chiquillo que no requiere una prueba de esfuerzo, que a mí, personalmente, realizar solo un electro se me queda un poquito corto y que me gusta hacerle una pequeña prueba de ejercicio, pues a estos pruebas de ejercicio que son ejercicios submáximos, bueno, pues la realizo con mascarilla. La realizo con mascarilla. Hasta ahí veo que el deportista lo tolera. De aquí para adelante, evidentemente, la presencia de la mascarilla para la actividad física merma el rendimiento del deportista parte de lo incómodo de la situación. Pero también, claro, es que tenemos, es que a día de hoy no podemos tener todo. Tenemos que valorar todo. Todo llegó. un poco lo que está diciéndote Luis, yo sí que he seguido muchísimo este tema y he buscado toda la documentación, he hecho una búsqueda bibliográfica y demás y en escolares no hay nada. Y en adultos, casi todas las pruebas que hay son con gente entrenada, con deportista, que joder, que son los que la necesitan, ¿no? Usar para ese trabajo o bien para entrenar o para hacer esas valoraciones. Con escolares no hay nada. Las recomendaciones de la OMS es que no usen mascarillas. Las recomendaciones de la parte pediátrica es que no usen mascarillas. No creéis que estamos siendo en Aragón porque en el resto de España, salvo en otras dos comunidades autónomas que tampoco han dicho nada, ¿no creéis que somos demasiado papistas, que corremos un riesgo con que pueda haber un accidente dentro de una aula de educación física? Y además, os tengo que decir una cosa, que yo conozco a mis alumnos pero como yo mañana me pongo a mala y traigan un sustituto sin máster y sin nada, no va a conocer a nadie ni va a conocer instrucciones. Apañanse como puedan. Mira, yo os propongo ya si pasamos al que va a ser último tema importante. Yo para la próxima. Al que ya va a ser al que vamos a dar paso y al que es el último punto de la conversación porque es que no tenemos más tiempo. Y a la gente le va a parecer muy interesante pero dos horas no nos va a estar escuchando. Ya lo siento. Igual cuando traigamos al político. Mira, yo dejaría el tema de la mascarilla en un punto medio pongo mi ejemplo yo a mí me gusta mucho salir a correr yo todo el tramo que hago urbano lo hago con mascarilla y cuando estoy en el campo y no tengo nada de alrededor me la quito practico subo un poquito la intensidad y cuando vuelvo y vuelvo a entrar a la ciudad bajo mi intensidad de entrenamiento me vuelvo a colocar la mascarilla. también aquí de la casualidad pues que yo también me dedico profesionalmente bueno que soy un profesional del deporte y que soy docente también entonces estoy ahí sensibilizado por muchos sitios. Oye lo último que os decía por terminar en una manera lo más positiva posible yo creo que todos bueno Luis es padre de familia Mónica tú tienes niños no solo a tu cargo los del instituto ¿túyos propios? Yo tengo niños tengo unos pequeños de 8 y una de 12 Sí padre fantástico yo también soy papá entonces oye actividad física en familia ¿qué les recomendamos a los padres a las madres para poder seguir haciendo ejercicio físico con sus hijos de manera segura para quitarles los posibles midos que tengan y para que no hagan tampoco temeridades los dos puntos ¿no? donde les dejamos que se muevan venga el que queráis ¿qué recomendación daríais? Gracias Mónica Bueno yo creo que hay una cosa que para mí es importante el salir a hacer actividad física con los hijos no es salir al parque es tú sentarte de chachara y que ellos jueguen ¿no? que interpreten un poco hacer actividad física es salir con ellos a dar un paseo a echar cuatro carreras a saltar dos bancos a ver quién toca antes una farola azul es decir todo aquello que haya interrelación ¿no? y que acerque esa postura familiar que se pueden hacer muchas cosas se puede salir a los columpios y jugar con ellos y te montas tú y me monto yo y hacemos una un poco de interacción se puede salir con las bicicletas sin necesidad de pegarse hay un 27 kilómetros ahí de tirón no vamos a disfrutar vamos a pasar un bachecico vamos a ver un parque vamos a ir por un carril bici cosas que ayudan ¿no? y sobre todo pues que sea divertido ¿no? que los chavales vean que hacer actividad física es divertido que se puede pasar muy bien y que es una cosa que va a unir a la familia ¿no? y que no los dejen abandonarse los parques a jugar no hombre no hazlo con ellos Luis voy a contar una confidencia lo digo porque Mónica a lo mejor no te conoce Luis este consejo ya se lo toma muy en serio y el otro día lo vi con muletas por la universidad ahora lo veo sentado espero que estés mejor y me empezó a hablar pues no sé qué me pasa en la roya y tal y resulta que se había ido a hacer barrancos con sus hijas se había dado un pequeño Luis la recomendación de hacer deporte en familia la lleva bien la lleva bien no no yo os puedo asegurar ya mis hijas ya van teniendo una cierta edad y una de las cosas que yo he hecho mucho en falta era es el hacer actividad física diario con ellas yo desde desde siempre de toda la vida mis hijas cuando yo era médico del Real Zaragoza se subían a la ciudad deportiva conmigo y las metía en el campo que había al lado donde estaba entrenando el equipo y con un balón se pegaban ahí jugando hasta que acababa el primer equipo de entrenar yo acababa de revisar a los jugadores del primer equipo del B o los que me tocara en ese en ese momento y yo me iba en cuanto acababa me iba con mis hijas a jugar al fútbol con ellas me llevaba a las bicicletas nos íbamos con la bici por el monte nos íbamos por por todas partes realmente yo es algo que siempre y ahora todavía más defiendo o sea es decir en estos momentos difíciles en estos momentos complicados donde realmente es que digamos que nuestras relaciones sociales las se han acotado un poquito y de hecho en cierto modo tenemos tenemos que ser conscientes que tenemos que minimizar riesgos tenemos que crear ciertas burbujas entonces en este momento en los que en el que tenemos que estar toda la familia unidos el hecho de la convivencia diaria si no añades hay un toquecito de diversión como ha dicho Mónica donde te vas a hacer una actividad lúdica divertida donde te vas a reír donde vas a hacer algo que te saque de la monotonía el hecho de estar en casa yo ahora mismo hay días que habitaciones diferentes de la casa pues yo ahora mismo no sé si veréis estoy en la bodega de mi casa donde tengo mi despacho bueno pues estoy en la bodega y tu bici estática y tu bici estática mi bici estática y mi bici elíptica están las dos ahí abajo entonces aparte aparte de eso pues ya digo yo con mis hijas coincido que cada una está en una habitación mi mujer está trabajando en su despacho también dices claro tenemos que tener momentos divertidos momentos chulos eso y qué mejor que hacer deporte pues os dejo que hagáis vuestra última intervención que os despidáis de nuestros oyentes y seguidores en redes sociales Mónica un placer tenerte por aquí pues lo mismo digo Héctor gracias por invitarme a poder transmitir un poco mi sensación y mi experiencia como educadora física que he empezado diciendo y como docente en la universidad en el cole en diferentes sitios y simplemente decir que deporte salud y diversión esas son las máximas que tiene que ver la gente y con eso tienen que disfrutar y la semana europea del deporte pues para eso es para que la gente vea diferentes posibilidades que entren en la página web vean las diferentes alternativas las miles de alternativas que hay y eso no solo sea una semana que lo interioricen y lo puedan prorrogar el resto del año gracias Luis muy bien pues yo poco a poco puedo aportar nada más que agradeceros ambos dos ha sido un placer poder compartir este rato con gente de vuestro nivel respecto al tema de la actividad deportiva yo siempre he sido defensor del deporte tengo que decirte que aún con mis muletas que ya casi las he quitado ayer me fui ya con mi bicicleta al monte a dar una pequeña vueltecita con cuidado pero pero que deporte siempre y en este momento en estos momentos difíciles todavía más ¿de acuerdo? y en cuanto al tema de mascarilla sin mascarilla no yo volvería a que cada uno personalmente valorara en qué situación en qué situación puede poner en riesgo a alguien que esté cerca a los demás y bajo ese criterio bajo ese criterio que es un criterio de responsabilidad es un criterio igual que el Consejo Superior de Deportes nos ha mandado un protocolo que dice oye yo no puedo garantizar que no haya riesgo si queréis asumirlo empezar a hacer deporte bueno pues bajo esto es decir que cada uno bajo su responsabilidad y con un cierto criterio lógico pensando en los demás que es algo que últimamente determinadas personas no están pensando nada más que en sí mismos y en sus votos y cosas de esas pensando en los demás que tomaran la decisión de usar esa mascarilla o no pero deporte siempre por supuesto pues me gusta mucho vuestro alegato final y a mí me gustaría despedirme y daros las gracias por supuesto diciendo deporte sí y en este momento difícil como decía ahora Luis todavía más todavía más deporte con seguridad sí veamos el ejemplo de la mascarilla como un elemento más de seguridad y hemos puesto un elemento de seguridad fundamental que es el profesional del deporte bien sea licenciado en la actividad física y deporte bien médico deportivo que ambos nos pueden ayudar a saber qué podemos hacer qué no podemos hacer y cómo hacerlo en este momento hemos encontrado una solución muy social en esto que ha sido deporte en familia qué mejor que hacer deporte en familia mantenerla hacer deporte con tus convivientes ¿verdad? con estos que nos podemos permitir el lujo de tener ahora contacto porque vivimos con ellos y pues que eso es un placer y oye ante la falta de coordinación administrativa política administrativa responsabilidad individual para no poner en riesgo a los demás muchísimas gracias espero poder compartir otros foros con vosotros es un placer y nos vemos dentro de nada y ojalá no dentro de mucho para podernos dar un fuerte abrazo muy bien muchas gracias gracias un abrazo fuerte adiós